El chef Benito Molina envió un contundente mensaje a quienes lo acusaron por su presunto favoritismo hacia la concursante Regina en Masterchef. Durante toda la temporada del reality de cocina de TV Azteca, Regina estuvo en el hoyo del huracán, pues un gran número de internautas acusó a la producción y a los jueces de ayudarla a llegar a la final. Sin embargo, uno de los rumores que cobró más fuerza en los últimos días fue que era evidente la preferencia del chef Benito, quien siempre se destacó por ser estricto con los participantes, pues siempre felicitaba a Regina a pesar del estado inconveniente de sus platillos. Debido a la terrible polémica creada en redes sociales, un gran número de internautas aseguró que Regina sería la ganadora de Masterchef este domingo, sin embargo, se sorprendieron al saber que el triunfo se lo llevó Ismael Zulí, quien recibió un trofeo y un cheque por un millón de pesos como premio. Tras el final del reality de TV Azteca, el chef Benito Molina publicó en Twitter una fotografía en la que aparece al lado de Ismael, y aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes lo acusaron de favorecer a Regina. Perdón, ¿que la ganadora era quién? Ganó quien mejor cocinó y punto. Ismael muchas felicidades, fuiste el mejor. Aunque algunos internautas agradecieron que Ismael obtuviera la victoria, otros mencionaron que el post del chef Benito solo confirma que se sintió presionado por los rumores que circularon en redes sociales, y mencionaron que es probable que fuera una estrategia de Masterchef, para no perder a su audiencia en la siguiente temporada. Asimismo, un gran número de usuarios señaló que si los jueces no hubieran demostrado favoritismo por Regina, ni siquiera habría llegado a la final, pues otros participantes que fueron eliminados del reality merecían un lugar en la última etapa de la competencia. ¿Tú qué opinas? Con información de e-consulta, el Universal y Twitter, arroba Benito y Solanz foto, YouTube e Instagram, arroba Regina Logar. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!